Continúan las actividades del programa Que Reviva Puebla y este fin de semana el cantautor Diego Verdague estuvo en el Parque Intermunicipal de San Andrés Cholula para grabar tres videoclips de su siguiente producción musical. Al lugar acudieron varios fanáticos quienes aprovecharon para cantar con el artista Diego Verdague aseguró que estará de nuevo en Puebla para 2022 y reconoció el trabajo del gobierno del estado para reactivar e impulsar la economía de nuestro estado y además bueno sin duda alguna eligió un escenario espectacular para la grabación de estos videoclips que es Cholula.